Música Hola gente que tal como estan? Bienvenidos de nuevo a Among Us Como pueden ver en el video pasado jugamos una partida con el compañero Shadow y la cual desgraciadamente los malditos me sacaron porque no pude ni defenderme osea se me quedo toda la partida por la pantalla como podria decirse congelada y no podria ni contestar ni ver nada de lo que hablan puta madre asi que hoy vamos a grabar otra y esperamos que esta vez si la ganemos y en un momento ya sospecho en la vida real pero bueno empezamos y bueno gente ya estamos dentro de la partida ahorita bueno basicamente estamos esperando madre que bien ojo ahi vas a seguir el negro que trama que trama eh es mi segundo color favorito yo me pondria naranja porque al morado como que siempre lo ven feo va pero el morado es mi color favorito me vale madre lo que diga estupido y si necesitas caja de naranja pichula ese gueto pito por eso le pones ese tu nombre y para la pesca la de crow eh ojo esa vale dinero verdad me imagino porque aqui no esta no esta pero claro voy a estar pagando 100 pesos por una mano eso va a estar en disfraz si ahorita ahorita lo compro ahorita voy corriendo a la de crow mira si le metio dinero porque lleva hasta un stickman mira nada mas es si wey a dar vueltas es que no se que vamos a hacer si nos toca uno de nosotros dos es que no se que vamos a hacer si nos toca uno de nosotros dos es que si te toca a ti me vas a matar y si me toca a mi te mato voy a comer mas que pedo shhh Respeto no me toco no 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 vale vamos malines ahí estas ност es elazi sabe que no lo llevo a comer masn todos whoa se me olvidó como era con los dedos asi se me olvidado vale pegito de arquet hasta el sonidito jajaja ha de escalar o queСТf ¿Me parece? ¿Qué? ¿Quién fue? ¡Fue este vato! ¿Lo viste? Es el negro No, el negro lo mataron Que no, que no, que no soy yo Que suena muy bien No, 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 no No, que no, que no Mataron a la pichula Jajajaja Vale El rompeano se llama el vato ¿Quién fue? No se fue Yo estaba con Shadow Si pues estaba, estábamos haciendo el de la maquinita Yo esquipeo, la neta no vi que madres John esquipeo Lo puse Yo si O si tuviste No, que no, que nomas escuché Pero te digo que yo iba ahí Y se escuchó el de Que se mete ¿Se escuchaste no? Si, se escuché Yo es que pego Vale Ok Vale, vamos 3 minutos Ok, ok Ok que yo Me cago en Nadie se va De momento No hay desproyecto Ahorita tengo sospecha de ti ¿Y qué es tío o no? Ah, sospecha de mi Hombre, pues escucho muy este vato Me escucho muy cerca de esa madre ¿Eh? ¿A saber en qué? ¿Quién está bien este güey? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quien es? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Dónde? ? Ok ¿Vamos a misones? Ah, vale, tengo una aquí, si no, tu tambien Que haces? No, 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 rápido, vale El oxigeno? Este, este, el impostor, verdad? Yo se que el nombre es solamente, pero... Dusty Naranja, no Eh, 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 pilla Vale, ya, ya, ya Un cuerpo En donde íbamos? En la navegación Un cuerpo de navegación Yo pongo Un cuero puse Había mucha gente Palines Impostor Ah, el wey no mames Que? El wey no mames Y Shadow Estaban mis tareas Si, si, que yo no vi nada Que yo no mas llegamos tu y yo Si, yo estaba con... Ah, vale Yo estaba con impostor y Shadow Yo estaba con impostor y Shadow puse Por que no hablas? Que hacemos? A quien le vamos? Al amarillo, al amarillo Naranja Naranja No, porque el naranja estaba con nosotros Pues el naranja Amarillo Skip Skip, skip Skip Sí ¿Le vas a esquipo? Yo si le voy a skipear por que te digo Malines? Es que asomade Es que tengo miedo Y es que yo no No, yo más que nada tengo nervios Tu sospechas de mi crack Mmm, yo siento eso bueno Ea! Yes Vale, continuamos Skipean? Eskiparon? Aguas con blanco Aguas con blanco Aguas? Rompeano Aguas Puta madre, yo estaba escribiendo Yo también Y a poner agua de su chat Jajaja Jajaja Ya me dio miedo Matame wey Matame Matame, para que vean Fue rompeano? No Dice el nombre No, remata Que dices? Me siguió Es que es igual con Es que es igual con Hasta me da cosa ir aquí hasta a balón Y bailar tarongas No se que es Es que Naranja me esta siguiendo Es que Naranja me esta siguiendo Si, 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 si Mira me esta siguiendo Impostor Ojo Ojo, ojo Vean la de administracion Yo te aviso Si me estan siguiendo Vean, yo Escudo Donde estas? Estoy aqui abajo Estoy aqui abajo No te veo Aqui, aqui Tengo una aqui en escudos Eh? Vamos? Vaya por dios Vamos, vamos Eh? Impostor Lo mataron Y chula Lo mataron Y chula No, mejor no escribo F Para que me deciden Uy, 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 uy Porque escribió F Yo, digo que fue el amarillo El amarillo Amarillo El amarillo 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 Estabas afuera de electricidad El amarillo Fue amarillo Fue amarillo Iba con nosotros Se alejo de nosotros Se alejo de nosotros Que? Amarillo Avalo que se wey Andabas siguiendo Andabas siguiendo Ajá Vale, vale Votamos por el no? Si, si Votamos por el no? Votamos por el no? Votamos por el no? Chingadas su madre Yo estaba yendo a hacer mis tareas Mmm Ah bueno, no sabia pero ya se Se va el vato Se va Ojo Dime que se Donde no sea me vengo Vaya por dios Tu me estas dando mas miedo Ha de ser el blanco El blanco El blanco El blanco El blanco Son ellos dos Y el azul El azul porque el azul no No, no Pues nomas quedan ellos dos No has estado con nosotros Eh, emergencia No, 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 espérate, espérate, espérate No, 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 no Cuatro, no? Si Son los dos, espérate Si Mira por estos dos, esos dos Ah, mira no No, 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 no Que no, que no, que no Eh Reportar No, no Que? No Mira blanco No, como me, como me, me mató Estaba lejos Estaba yo en el botón Y el venia saliendo Y venia entrando Si Y no se como me mató Tu ibas por el botón Vaya por dios Ojalá me la Mira nomas Bueno gente Hemos ganado Y... Yo dije que era el eslenditario Y dije que era el Porque escuche Si, si, si Que me escuchaste Pero le tuve que bajar volumen Para matar al impostor Bueno, son Bueno, 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 bueno Una partida ya Que tu me la vas a hacer Yo no se cuantas veces No, no, no Es un puta fuego Es un fuego, es un fuego Pero si me dio miedo Aun siendo yo el asesino Tenia un puta miedo Tengo las putas manos heladas Si, te ponen así como Tengo así como que Ah, mira, voy a matar No, porque en cualquier momento Me llegabas a ver tu O me llegaba a ver el amarillo El amarillo era el que me preocupaba Y aun así el blanco fue a por ti Yo iba a ir por el verde Y el otro que era El azul El azul Exactamente Bueno gente, esto ha sido todo Por el día de hoy Nos divertimos Engañando a mi compañero Pero no pasa nada Pues es un juego ¿Quieres que era él? Sabía que era él Pero aun así ¿Media te la comiste? 50-50 Porque sospechabas de mi 60-40 Bueno O sea, tenia mas sospechas Si Bueno gente, nos vemos en el siguiente Y adiós Chao Chao